¡Quiero contarles! Ya quisieras el cuerpo, solo eso te puedo decir Ay, eso sí, eso sí Te quiero contar un chambre ¿Cuál? Tengo un video Tengo un video de la verdad de veritas verdadera Porque ya, ya se tiene el video de cómo Fue el engaño y el fraude de Miss Universe Fíjate que un video que ya circula en YouTube demuestra El posible fraude de que se habría cometido en ese certamen Porque en las imágenes de YouTube se observa Cómo Steve, el presentador, recibe una cartilla Con el posible cambio del nombre de la chica de Filipinas Si ponemos mucha atención a la tarjeta que anunciaba la ganadora Es imposible equivocarse El reinado fue comprado hace seis meses Por una empresa que se especializa en transmisión de eventos deportivos Y entretenimiento Hasta el más mínimo detalle de este evento Estaba fríamente calculado Que Colombia hubiera ganado la corona Solo sería noticia el día de hoy en Colombia Pero el error del presentador Es portada en varios diarios en todo el mundo Así que este error Ha hecho como que Como te digo Resucitar un evento que ya estaba prácticamente muerto Y le logró elevar el rating a este show Del que la gente ya no lo veía Ya no hablaba Entonces sí Un engaño Un fraude total Yo estoy indignada todavía Yo te dije Que obvio que era un fraude total O sea, y solamente era porque había dinero de por medio Nada más Pero en realidad O sea Es que sabes todo por qué fue Porque se enojaron No porque vos y yo no participamos Pero es que no Obviamente nosotros porque somos carísimas No vamos a andar en estos eventos O sea, obvio no Vamos a llegar a ver porque nos interesa saber el chambre Pero sí te voy a decir algo Algo que yo sí creo fielmente ¿Qué? Las que critican también este tipo de eventos Lo hacen por envidiosas Sí Porque ya quisieran tener el cuerpo de todas las chicas que llegan Así es Porque de que son guapas son guapas Eso nadie se los quita Cada una tiene lo suyo Y son guapísimas Porque ni a mis zapopas llegan Por eso están envidiosas Pero no tiene por qué criticarlo Mira, la verdad Y tampoco tiene que jugar con los sentimientos Ayer lo dije Y lo repito No se juega con los sentimientos de alguien Mucho menos darle una corona Y después quita a su Yo le llamé y le dije que era la reina Ay no Bueno Para mí esto ya es un fraude Ya no tiene credibilidad Para mí el Miss Universe No Chau Chau Chau